El canciller encargado de Colombia, Luis Gilberto Murillo, crédito Ricardo Maldonado Rosso barra FL Tribunal Administrativo de Cundinamarca no admitió una demanda que buscaba que Luis Gilberto Murillo dejara su puesto como canciller encargado. Este fallo representa un revés para el abogado Luis Ángel Incapié Betancur, quien buscaba impugnar el nombramiento de Murillo como ministro encargado. 150 del 08 de febrero de 2024, emitido por el presidente Gustavo Petro, en el cual se nombró a Luis Gilberto Murillo como ministro de Relaciones Exteriores encargado. La demanda fue dirigida al Consejo de Estado. Según se lee en el estudio de la inadmisión, el propósito de la decisión es que el demandante corrija, esto lo debe hacer durante los próximos tres días, de lo contrario se rechazará la demanda.